Con Anabel Fernández Agasti, candidata a senadora nacional por el partido Frente de Todos, a quien saludamos. ¿Cómo estás? Anabel, buen día, bienvenida. Bien. Bueno, Anabel recorriendo la provincia, ¿no? Que no es fácil, y no es fácil recorrer el sur de la provincia. ¿Verdad que yo me pongo...? Yo soy muy separatista en ese sentido, ¿no? Es como... Sí. Desafíos, buscar encuentros para soluciones a los problemas que se plantean desde el sector privado, desde el sector público. Bueno, el tema de los CEP, que es un tema que está en el pueblo de San Rafael muy latente. Bueno, el tema de seguridad. Hay mucho... El tema del transporte público y la diferencia con el Gran Mendoza. Bueno, son temas que nos proponen un desafío y que claramente yo vengo, invitada por el Intendente, por supuesto, a ponerme a disposición para hacer un canal para que juntos busquemos soluciones para que los sanrafaelinos puedan vivir mejor. ¿Y por qué esa diferencia? Yo voy a incluir a nuestros vecinos alberenses y malarguinos que, digo, cuando hablamos de común denominador respecto de los problemas, son más o menos iguales, ¿no? Recién hablabas de lo que pasa con la obra social de los empleados públicos, que, por cierto, es la que más recauda, es a la que le descuentan sin chistar a los empleados, maestras, guardia cárceles, policías, camioneros de vialidad, etc. Y hemos tenido en San Rafael, escuchá, dos semanas sin servicios. Los teléfonos de la radio se han prendido juego, pero esto no es nuevo, siempre pasa. Y la gente termina yendo a Mendoza. ¿Por qué? A ver, colectivo. Lo que pagamos acá por 15 kilómetros no se paga lo mismo, por ejemplo, de acá, Salto de la Rosa, es decir, lo decía Félix, ¿no? Que de Luján a Mendoza. Exacto. O de acá, de Mendoza a Maipú, o de acá a la llave, ponele. Cámara de seguridad, allá ponen 200, acá te ponen no una, sino media, o la carcasa. ¿Por qué? O no funcionan las que ponen. O no funcionan. ¿Pero por qué, Anabel? Mirá, hay una visión que es totalmente diferente, la del gobierno provincial, a la que tenemos como peronismo, como frente de todos. De hecho, incluso en nuestra lista hay un representante de cada oasis de la provincia, porque creemos en eso, creemos en una provincia federal, y claramente este gobierno, como el de Cornejo, que claramente son del mismo partido, gobiernan para la gran ciudad. Y eso se ve en decisiones políticas, del transporte público, por ejemplo, vos bien lo decías, de Luján a Mendoza, a la ciudad de Mendoza, que hay 18 kilómetros, como de San Rafael a Santo de la Rosa, bueno, en uno sale 30 pesos, y en el otro sale 56, pero además en Mendoza tenés los 90 minutos de transbordo. Sí. Y eso es una decisión política, pero con el agravante de que ahora para el 16 de noviembre, es decir... Audiencia pública. Dos días después de las elecciones, ya está la audiencia pública para aumentar el transporte. Entonces, me parece que es un tema de visión, nosotros desde el peronismo, lo venimos diciendo, igual que lo de los CEP, lo venimos diciendo en la legislatura, pero necesitamos más fuerza, porque el oficialismo tiene la mayoría, la legislatura, y esto lo tienen que comprender, necesitamos más legisladores del peronismo, sobre todo del sur, para que puedan plantear, para que lleven la voz de los problemas que tiene el sur de la provincia, la legislatura. Ahí es donde se debate, ahí es donde se fija el presupuesto, y la verdad que el presupuesto que quieren aprobar ahora viene igual, ¿eh? Lamento decirle a los habitantes del sur de la provincia que viene con las mismas diferencias que vienen sufriendo hace años. Anabel, por supuesto que hemos transitado un año y medio, casi dos, muy particular, con la pandemia, una economía que ya venía complicada, y acá hay un discurso en la provincia de Mendoza que se ha instalado ya desde hace tiempo, es casi un caballito de batalla, que es el equilibrio entre economía y salud. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen respecto de ese discurso? Yo pienso que la provincia, en vez de buscar puntos de encuentro para traer soluciones a los problemas que tenemos los mendocinos, tratan de dividir. Y la verdad que uno cuando es funcionario, lo primero que tiene que pensar es que los mendocinos y mendocinas estén mejor, no importa el partido político, que gobierne determinado municipio, y no ocurre eso con el gobierno de la provincia de Mendoza. Pero si quieren hablar de salud, me encanta, veamos cómo la provincia de Mendoza maneja la salud, veamos cómo está OSEP. La obra social de empleados públicos de la provincia, que tiene más de 400.000 afiliados, acá en el sur tiene 65.000 afiliados, en San Rafael 43.000 afiliados, o sea, son 43.000 familias. Está quebrada, está quebrada. Eso es lo que sucede, por eso cada vez van a haber más problemas en las prestaciones. Y no solamente los afiliados, sino los médicos, los prestadores que pusieron el alma y el cuerpo para la pandemia, encima no les pagan, no les pagan. Entonces, si quieren que hablemos de salud, yo encantada de hablar lo que pasa en la provincia de Mendoza con el desmanejo de nuestra obra social y todos los problemas que venimos sufriendo. Hay un tema hablando de salud que ha sido muy candente. Algunos medios lo hemos tomado, otros lo han dejado pasar de largo, que tiene que ver con los residentes, que son aquellos que en definitiva, dentro de 4 o 5 años, después de haber alcanzado una especialidad, nos van a atender. Pediatras que no se han preparado para ser pediatras porque han atendido casos de COVID. ¿Sabías que cierra la residencia de cirugía en el hospital Chestacó? Me contó el intendente en el día de ayer. Cierra la residencia de cirugía. 20 años es un hospital escuela de cirujanos de acá, que han salido de Chestacó trabajando en el país y en el mundo. Hoy no va a estar más. Mirá, por eso te decía, hay muchas cosas que hablar del tema de salud. El tema de los residentes y lo que pasó con el salario del sistema de salud y de los residentes fue un tema muy complejo. Nosotros no nos equivocamos cuando en el 2019 decíamos hay que cuidar a quienes nos cuidan. O sea, quienes nos cuidan están con trabajos indignos, con salario indigno. Bueno, cuando se inauguró el hospital de acá de San Rafael, sabemos cómo lo inauguraron, se llovía todo. Ni siquiera las condiciones dignas de trabajo están. Bueno, hay que... Eso, quiero decirles, se ve ahora en el presupuesto de la provincia. Y necesitamos que haya legisladores que defiendan la salud de San Rafael, la salud del sur de la provincia, pero también a quienes son la salud, que son los trabajadores. Entonces, no, en pandemia lo aplaudíamos, pero ahora que está bajando, digamos, el nivel de contagio, los ponemos abajo de la alfombra y no discutimos lo que nos están pidiendo, que es tener dignidad, que su trabajo valga. Hay un gran problema que creo que ha sido el detonante, que fue el resultado de las PASO, ¿no? Que tiene que ver con la economía. Uno cuando sale a la calle o en la radio, los mensajes más allá de la salud, la educación, la seguridad, es la economía, la gente no le alcanza la plata hoy, la inflación que no hay forma de frenarla. Ahora, bueno, ahora Feletti ha tomado un par de medidas relacionadas, al menos charlar con todos los miembros de la cadena productiva, ¿no? Hay que charlar con el productor, con el transportista y el que pone la cosa en la góndola, ¿no? Acá, mirá, en Gush, te compran el durazno a un peso al productor y después lo encontrás en el supermercado a 300 mangos. ¿Quién se quedó con la plata, no? ¿Qué pasa con el tema económico? Bueno, el tema económico claramente es un tema muy complejo. Nosotros veníamos mal, obviamente, con el gobierno de Mauricio Macri y la pandemia, tener que cuidarnos y quedarnos en casa claramente cuando no hay circulación, la economía baja. Es un tema complejo en el que somos conscientes que la plata no alcanza, de los trabajadores no alcanza, por eso empezamos con una serie de medidas que tienen que ver con el aumento del salario mínimo vital y móvil, con la baja del impuesto a las ganancias. Bueno, muchísimas herramientas que, bueno, que de a poquito no va a ser inmediato, no lo vamos a sentir hoy en el bolsillo, pero los argentinos lo vamos a poder sentir. Creo que el tema económico es lo principal. Nosotros lo dijimos en la campaña, discutamos de inflación, discutamos de salario, discutamos de trabajo. Ahora, también la provincia tiene que colaborar en eso, porque si nosotros queremos combatir la inflación, y no podés dar dos aumentos de tarifa de luz en un mes, porque ya aumentó y ahora en noviembre tienen una nueva audiencia para aumentar la luz. No podés aumentar el transporte, digamos, como se te dé la gana, porque eso repercute en el bolsillo de los mendocinos, en donde tenemos el salario más bajo del país, los mendocinos, y eso tiene que ver con una decisión provincial. Lo que yo quiero decir es que todos tenemos que fechar el carro, la nación, la provincia, el municipio, el sector empresarial, todos nos tenemos que poner la camiseta de los argentinos, eso es lo que proponemos, sentarnos en una mesa, legar acuerdos a síntesis para poder salir de este pozo en el que nos dejó la pandemia. La voluntad está y vamos a trabajar incansablemente para conseguir los resultados que queremos. Por último, ¿charlas con Suárez? ¿Tenés contacto con él? Sí, yo estoy a disposición de los mendocinos, no de un gobierno, no de un intendente de los mendocinos. Él sabe que cuenta conmigo, pero con el peronismo, para poner el hombro en la medida que estemos de acuerdo con lo que propone. Claramente con los aumentos del medio de luz no estamos de acuerdo, claramente que con el transporte valga más acá en el sur que en el Gran Mendoza, no estamos de acuerdo, pero bueno, podemos llegar a una síntesis, así que nosotros estamos a disposición de los mendocinos y mendocinos. ¿Tu mensaje entonces para los sanrafalinos? Mi mensaje es que estamos acá para escuchar lo que tiene que decir, bueno, la Cámara de Comercio, pero sobre todo los sanrafalinos y sanrafalinas de a pie, y que tienen al peronismo, al frente de todos, como una fuerza política que va a estar al lado de ustedes en cada barrio, en cada situación, para hacer escuchar su voz. Así que esperemos que nos acompañen esta vez en las elecciones y la vida no termina en las elecciones, sino que vamos a estar juntos, como siempre, caminando, viniendo y estando al lado de los sanrafalinos. Anabel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Quién nos acompañó? Anabel Fernández de Sagasti, candidata a senadora nacional por el Partido Justicialista, por el Frente de Todos. Bodegas Bianchi, fundada en 1928. Bodegas Bianchi es hoy una marca global con presencia en más de 40 países, desde San Rafael para todo el mundo, representando los valores y la calidad del vino argentino, por supuesto. Centro de Especialidades Médicas, 9 de julio. Clínica Médica, Inmunología, Neurología, Ophthalmología, Gastroenterología, Odontología, Nutrición y Kinesiología. Todo eso lo encontrás en 9 de julio, 1185, en Centro de Especialidades Médicas, 9 de julio. Y CELINE Envíos...